Estamos felices, pues llegó la magia, llega la alegría, se va la nostalgia, hoy el mago Juan Álvarez vino reforzado y con estos niños que se van a Nueva York, bien patrocinados. No, no, Marcelo, no, no, no. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a partir la guitarra? Es la única que tenemos. Antes no la parto. Los grandes lo hacen. Los grandes lo hacemos. Con gran presupuesto. ¿Cómo están? Moni, Marcelo, ¿cómo están? Hoy es un día muy especial. ¿Te veo en buena compañía? Claro que sí, es uno de mis días más. Estoy muy, muy, muy contento. Voy como a veces lo hacemos, damos un paso al costado para dejar que la magia entre de otra manera. Yo quiero contar una cosa rápidamente y es que existe en el mundo una organización que se llama Magos Sin Fronteras, Magicians Without Borders. ¡Oh, Dios mío! Es una fundación internacional. Y entonces ellos se encargan de transformar la sociedad utilizando la magia como una herramienta de clases en todo el mundo, principalmente en Centroamérica, en Latinoamérica. En Colombia hay una fundación que se llama La Liga de las Sonrisas, que está dirigida por un gran mago y gran persona que se llama Carlos López, o mentor. Y entonces, en el barrio paraíso de Ciudad Bolívar, hace más de cinco años hacen magia y dan clases de magia todos los viernes a los niños. La magia como una herramienta, una terapia, una comunicación para soltar, para expresarse. Después de tanto tiempo, un espectáculo que se llama Performing the World en Nueva York los invita, los invita representando a Colombia para que hagan sus magias y hoy están conmigo. Porque están bien patrocinados. ¡Cámara, Jefferson y Kevin! ¡El aplauso! ¡Buenos! ¿Quién empieza? ¿Quién comienza? Vamos a ver. La damos primero. A ver. Vamos a llamar. ¡Ay, Dios mío! Bueno, les voy a hacer un lindo juego de magia. ¿A ver? En mis manos tengo tres cuerditas. Una pequeña, una mediana y una muy grande. Muy bien. Estas tres cuerditas para mí representan tres casas de distintos tamaños en el día de hoy. Ah, ¿qué? Una casa pequeña, una casa mediana y una casa grande. Bueno, vamos a pensar por un momento qué pasaría si en Colombia todas las casas fueran del mismo tamaño. Mira. Y vamos a hacer esto realidad por un momento. ¿Qué pasaría? Porque si pongo las tres casitas frente a mí y soplo, ¿y ustedes soplan? ¡Sí! ¡Una, dos, tres! ¡Wow! ¡Pagaza! ¡Oye! ¡Pagaza! ¡Tiembla, buen álbum! Las tres casitas quedan del mismo tamaño. Una. Mira esto. Dos. ¿Sí? Y tres casitas del mismo tamaño. Ahí están. ¡Wow! La pequeña, la mediana y la grande. Pero no importa si tenemos una casa pequeña, una casa mediana o una gran casa. ¡Sí! ¡Pagaza! Lo realmente importante es el amor que cada uno de nosotros siembra en su familia. ¡Eso! ¡Pagaza! ¡Pagaza! Bueno, y ustedes cuéntenos, ¿qué nos tienen? Bueno, como ya saben, mi nombre es Jefferson y hoy les voy a hacer un juego con estas nueve cartas. ¿Qué? Vamos a poner una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve. Perfecto. Ahora les vamos a contar. Nosotros nos comunicamos telepáticamente. Y hoy les voy a comunicar con ustedes, así que quiero que pongan mucha atención. Kevin se va a dar la vuelta y yo quiero que Mónica toque una carta cualquiera. ¿Qué Kevin no me da? 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 Una carta cualquiera. Quiero que ustedes dos se miren fijamente a los ojos. Oh Dios mío, atención colombiano. Bueno Kevin, vamos a empezar. ¿Está la carta de Mónica? No, no. No, no, no. Entonces, ¿está la carta de Mónica? No, definitivamente no. ¿Está la carta de Mónica? Se acerca, pero no dice. Está. Cerca. Muy cerca dice. ¿Está la carta de Mónica? Sí. ¿Qué? Wow, no puede ser. ¿Pero cómo así? Se preocupa Chris Angel en este momento. ¿Se cortó el pelo? Oye, impresionante. Está muy bien. Bueno, pues muy bien. Yo quiero que se den cuenta que la magia siempre, además de ser un arte maravilloso, lo que ayuda es también a generar un criterio en los seres humanos y saber que hay que no revelar los secretos de magia de ninguna manera, empezar a expresarse bien en público. Y eso es lo que ellos van a hacer después de tanto tiempo haciendo magia allá en Nueva York, representando a mi país, que eso pues me infla el corazón. Qué buena noticia. Un abrazo grande para ellos. Tenemos regalos para los máticos. En Nueva York de pronto hace frío. De pronto hace frío. Está la cobijita de City Jefferson, el mentalista Kevin. El mentalista. El mentalista. Qué maravilla. ¿Listo? ¿Más regalos? ¿Más regalos? Dividido en Juan Álvarez, dividido en Juan Álvarez. Y tengo para ustedes obviamente barajas de cartas nuevas para todos ustedes para que hagan magia en Nueva York. Gracias. Gracias por acompañar. Gracias. Que les vaya muy bien. Relájense, tranquilos. ¿El Twitter del Mago? El Twitter del Mago, pilas. Este es el Twitter. Y ese es el Mago. Arroba Mago Juan Álvarez. Ahí están todas las novedades, toda la magia. Gracias Bogotá. Gran temporada de noche. Terminamos. Felices. Gracias por llenar de magia la vida. Gracias.